¡Suscríbete al canal! Leonardo, bienvenido. Good morning, dice. Escriba bien usted. Toda edad. En la pizza. ¿Y qué hablan allí? Yo no le entiendo qué dicen. Toda edad con niños. ¡Ah! Ando en la pizza. Y papas con queso. ¿Para qué harás todo eso? Para todos. Vamos a probar. Agarrar porque la chela es lo para acá, va. Tú voy a mal matar. ¿Para qué voy a matar esto? No, no estoy con la pelada de ti. Pero ya me hallaste. Qué bonito va. Oye, mi tía, Karen, regaña esta bicha mucho. Me falta el respeto a mi tía. Mírala, más criada, eh. Mírala, más criada, eh. Yo. Misael, hola. Mírala, más criada, más criada. Gracias. Es que es bien carlos. Y Erick, guarda en su casa. Creo que es. ¿Te gustó, Cristi? Gente, nadie me quiso tirar la ballena. También lo que andas recargando pa' tirar con una ballena del agua. ¿Quién dijo? Nueva. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Este. Erick. Va. Tampoco. Tampoco, te debo. Es el pie. Tampoco. Más chiste. Sí, sí. Tampoco, te lo lo hagas. sí no se la ve para la parte y una de las grandes en la peronimita suprema sí aquí por favor muchas gracias gracias dale la toma salud ok no 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 sé solo me dijiste sí rica sabe la pizza de la Kelly una pizza entera para Melisita no Big mandan a usted un león y compro una entera para mí y me la voy a comer toda ¿Quién es? ¿Quién es? la jake la jake jake? o jake veniste para aquí mira tomate la pizza para probar la jake 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 Nos vamos, adiós No, pedí una ensalada Adiós, nos vemos Nos vemos Nos vemos Más rato, hay que comer Nadie me tiró la valleta Vamos a cortar eso, vamos a comer ¿Quién es ella, mi prima? Nos ha cortado eso ya Vamos a comer Bye Salud No creé la mentira de las Nayeli Espérate, venía Marcos Marcos, tíreme una vallana No te va a tirar nada Saludos a Nayeli, saludos ¿Cómo están? Anda comió mi familia Y será que la Nayeli está cumpliendo Con la dieta, yo quiero saber Sí No sé Comí ensalada con agua No, es que ahorita Sí, bien rica, ¿verdad? No, ya, saludos No, ya, saludos Esto llevámoslo para cantar a Mayanita Blanca, saludos Esa es la que perdió la jela ¿Ya no es mi hielo, ya? Admiro la jela Sí, estoy Bueno, o sea, siempre me duele Y se me duele Ya lo logreo, pero es súper Sí, Miguel, estoy listo Podemos acercar el hielo No, yo no puedo encontrarlo, no Ahí van a ver si han ganado el combate Es que yo lo llevo un mes y medio No se han subido los videos Mordelo No pasa nada No, ya lo ordené La ordené de 16 Para 16 Por eso no se te quita la toja Claro, ya, la niña está subida Ya va para el baño Te voy a ir a mirar No, andan con mi frío Quieres un dólar, me dice No, yo no de a cien, ¿quién? No, no es un dólar Porque está rompida Gracias Vaya, pero... Vaya, dice que me veo delgada Es que no estoy delgada, pero tampoco soy gorda No, estás delgada Mirame, yo podía cambiar el c Alberto Hola, Excelya, ¿cómo estás? Yo me voy al lujaro ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, sí Sí Un día te atrae, no lo debía dar No, aquí te lo he dado No, aquí te he dado ¡No limpienme! ¡Gracias! Memo, hello, cuñado A ver... ¿Qué vas a hacer aquí? ¡Limpear! ¡Ahí te ha! ¿Qué vas a limpiar? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Tienes que limpiar las mesas? No, ellas limpian ellos Voy a echarle aquí el limpeo por favor Ya lo vas a ir a mi tía Es que ella es la... Es la que limpia todo Deja los trates chus Me caen los trates Pero aquí la pared No me voy a dar No, no Pero a mí se me puede dar No, no Aquí la quitamos todas Le puse los lentes, niña Amelia ¿Por qué? ¿Cómo así? ¡Me mandó un regalo! ¡Me mandó un regalo! ¡No vine! ¡Gracias! ¡No vine! No lo vi, no me salió O no me fijé Pero esta que fuiste No trajeron Ya la que esta Ni la otra No la pedí ¡Traviesa! ¿Cómo está hermosa? Una de chiste el queso en la orilla Gracias Natalia Ya pero me dijo que no podía ¿Por qué ya la estaban haciendo? No, porque no la podían agregar a las personas de hoy Yo digo como yo quiera decir Pero igual no pasa nada No, lo que ya está No, lo que a mi Tiene mucho ¡Está lleno amor! ¡Muchas gracias! ¡Sí! Ya te creció la panza ¡Está lleno amor! ¿Te creció la panza? ¡Está lleno amor! ¡Muchas gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿De dónde sos? ¡Muchas gracias! ¡Qué es! ¡Se ha pagado, tío! ¡No! Se lo prometo que... ¡Muchas! ¿De dónde sos? ¡Del Salvador! ¿Cómo estás? ¡Muchas! 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 ¡No! ¡Yaylie! ¡Que tengo algo! ¡Qué? ¡No! ¡No, no, no! ¡Aquí va uno de un dólar! ¡No! Allí va uno de un dólar ¡Yo quiero uno de a 100! ¡Abrillo! ¡No! ¡Telo perdés y se lo doy Anail! ¡Mira un dólar para Iworld! ¡Ve! No va ni bien. Mal me caes. ¿Está mi momi en ese en vivo? ¿Ah? ¿Está mi momi en ese en vivo? No. ¿No está viendo? No, usted no. Otra noche. No, Carolina. No, Carolina. No, Carolina. No, Carolina. No, Carolina. Me encumpera. Pero no quito. ¿Y la Yanely? ¿Quién es la Yanely? ¿Quién es la Yanely? Hola. De gaza de sus mudaderas aquí. ¿Cómo no? No, no, otra vez la venta de la luz, ¿ah? De verdad. Es el... No, no, otra vez. ¿Cómo se puede comprar al aire? Metro Centro. Gracias. Eres hermosa. Y así dijo ese pajar alto colombiano que no había. Gracias. La del 4K, yes. ¿Qué pones ese pico? Más bonita te ves. La Melissa me dio piojos. Mentira. ¿Qué mensaje es? ¿Qué mensaje es? Canal le dio. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje es? Decía algo en inglés. Ah... Qué raro, lo escuché. ¿Y qué dijo...? ¿Quién es ella? Es mi prima. Esta también. Ha venido de la USA. Diga algo en inglés y dígalo en español. Diga algo en inglés y después dígalo en español. ¿Qué es? Yo no sé. Yo no sé. Mamita, se me encanta. ¿Cómo trabajas? Cuando te vayas para allá me mandas un león. ¿Un león? Vale como 500 para eso. Y te dejas aquí 200 dólares. ¿De 16 creo? No, yo no me maquillo. Sí, me va a llevar la chela. Me va a llevar con la USA. Me voy a ir con ella. El otro año me voy a ir con ella. ¿Es que sí? ¿Por qué? ¿Te vas a ir con la USA? Sí, me voy a ir. Ellas me van a pedir. No, la Nayeli no está enojada. ¿Para qué no estás enojada? ¿Se enoja rápido, la Nayeli? No. No, sí. ¿Va? Yo sí. Todavía lo vi. Yo sé que es bien amargada. ¿Qué? ¡Qué grande! ¡Qué grande! Es esa. Siempre nos hemos llevado bien. Siempre. Siempre pensando en la familia Gente, ya me voy Porque ya vamos para Para el carro y vamos a Caminar en todo esto Aquí Así de que Este me vas a comprar Chela, Katie, cuidado ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado Y no olviden dejar sus opiniones En la cajita de comentarios Y por favor dejen su like Suscríbanse y activen la campanita Hasta la próxima